Bueno, a ver, partidita contra Anubis, con Sylvanus. Puff, es peligrosa esta, es peligrosa porque no hay un mejor dios que Anubis para Snowball. No sé ni intentar hacerme esto. El tío se acaba de terminar el buff ahora. La verdad es que no lo he hecho lento, ¿eh? Vale, bien. No tengo más daño. ¿Esto cómo es? Vale. Vale, bien. Este tío se ha comprado un ward, ¿eh? Yo pensaba que se había pillado la shard esta, pero se ha comprado un puto ward. El tío de Adam Mechams. No sé si vendrá agresivo. Había vaqueado, tío. Bueno. Vamos a aprovechar que tenemos el red. Vamos a aprovechar que vamos a pillar el bankro. Y vamos a aprovechar que él no tiene todavía el suyo. Sí que tiene shell y ulti. Me puede humillar ahora mismo perfectamente, pero... El tío me está congelando. Me está congelando a un Sylvanus con una Anubis, brother. Voy a tirarme a full, ¿eh? Y yo soy yo, tío. O los básicos de Sylvanus son inyukeables. Pues daño de sobra, tío. Y mira que he fallado el... Y mira que he fallado el de esto, ¿eh? A ver si me puedo hacer eso rápido. Vale, bien. Bien, 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 bien. Ay, me ha quedado más largo. Buen comienzo. Ha gastado el shell, ha gastado la ulti. Vamos a pillar el cuchar y al uno. Vamos a pillar el cáliz. Y vamos a poder... Vamos a ver si podemos pelear el siguiente red. No sé si tendrá el shell. Supongo que no. La ulti sí, pero creo que no me mata si no me da el full combo. ¿Habrá baqueado a pillar ese Kenji su uno? No, ha ido por defensa. O sea, por divina, perdón. Yo creo que eso me lo llevo yo 100%. Y el tío lo sabe. No ha ni venido tú. Bueno, prefiero el chublu. Están los cofres ahí también, que lo he visto. Ya he dicho que si no me daba el combo entero no me mataba. ¿Y yo? No sé si lo puedo matar. Creo que no. A ver, ahora. Oh, he fallado, tío. Bueno, le hemos gastado el shell, aunque sea. Voy a quedarme aquí para que el tío me presione en vez de robarme el blue. Vale, bien. Qué putada, tío, haber fallado. Pero bueno, por lo menos le he gastado el shell. Yo tengo el blink antes que su shell. No se está haciendo defensa. No sé si eso será un error o no, pero... Supongo que lo descubriremos en cuanto se haga el divina. Bueno, por lo menos ya noto bastante ataque speed. La verdad es que no me curo mucho, tío. Supongo que me lo tendría que estar subiendo en vez de luna. No, ¿verdad? No sé si me quería meter presión para el... Para el red. Pero ha fallado. Así que me sirve. Yo voy a pillarlo en bichas de aquí igualmente. Sirve. Un forge. Un forge. Veo a ver si lo puedo enganchar. No. No me quito nada, tío. Necesito el telquines. Espérate que tengo blink, eh. Ah, él tiene el shell. Bueno. Vamos a pillar el telquines ya. Voy a pegarme en base lo 100, creo. ¿O no? A ver, depende si el tío... Eh. El tío está pusheando. No me voy a comer la wave entera. Me saca pasta, tío. La verdad que haberse pillado ese red me ha puteado mucho. No. Bueno. Vamos a pillar ya el telquines. Ahora se está pillando la defensa Eso va a ser un poco coñazo ya Sobre todo si es un Genji, que será Yo, Julián, muchachos por los 5, Roder ¿Cómo? ¿Cómo? Es imposible, es imposible, loco Venga, brother Voy a ver cuánto año le hago ahora Le he dado la ulti, tío Le había dado ya Le había dado la ulti antes de que tirase el El inmune, o sea, el El stun, tío, para hacerme inmune ¿La tengo en Insta, no? Sí Putada, coño Ah, tendría que haber esperado a que se le acabase el rey Y ya está, seguro que Le quedarían 3 segundos Me he precipitado, me he precipitado, tío Pero quería Quería Que el tío no tuviese la defensa Bueno, aquí por lo menos me ha regalado el red Sirve Yo creo que cuando tengamos el El telquines y la toxic O sea, el demonic y la toxic En cuanto le esquive un par de habilidades Yo creo que podemos Hookearle bien Vale, ulti de mierda Supongo que no quería que le pillara con el 3 Vale Espero que esto no sea un chronospendal, la verdad Porque si no Necesitamos la toxic, tío Se cura demasiado Me va a quedar ya A por el demonic No le quito ni mierda, tío Ni con el red El pobre va a tener multi ya Uf Un tic me he quedado Voy a pushar Y ahora sí que me voy a ir Supongo que se irá a hacer el fire Que putada, tío No le quito nada Voy a hacerme las beats ya Porque las shardes a ataque speed No me sirve para nada No se ha ido al fire Pero bueno Supongo que se hará el meteorito Ojo Bueno Está bien, buen pull Voy a intentar mantener vivo a esto Vale, bien A ver si puedo tirar la torre Que parece que no Vale, sí Vale, bien, bien, bien Vamos a pillar rápido el red Vale, bien, bien, bien Ahora tenemos full toxic Necesito pillármelo del Bancroft Para pasar el 2 de ataque speed Y luego de último No sé si hacerme un poli Se está haciendo doble defensa Eso me viene del carajo Me viene del carajo eso Me voy a hacer un ciclopea Entonces En vez del poli Me va a quedar ya por ello Y lo único malo Es que me gase beats ahí En esa pelea Pero bueno Ahora veo si Le puedo catar o algo Si le puedo gastar la pasiva Del genji Antes de pelear También Importante Ojo Un forge Voy a ver cuánto daño Tengo para el fire Una mierda Bueno, está bien Está bien, está bien Me ha volteado del tirón A ver si puedo gastar la pasiva del genji Vale, bien Voy a gilearme aquí ahora Voy a gilearme aquí ahora Un forge Oh, me ha tirado el 2 En vez de tirarse el 1 Tío No me lo puedo creer Tío Quería aprovechar Los últimos segundos del red Pero no me ha dado tiempo Tío Joder Estoy poniendo contra un puta Noobis Tío Qué asco me da Si fuera otro pig Estaría ganando For sure Me va a tirar aquí todo Creo Qué asco Coño Y todavía no se ha terminado El peste No me esperaba Que tuviera ya No me esperaba Que tuviese ya La ulti ahí Tío En esa pelea Me he precipitado Demasiado En el fire Bueno Digamos el red Encima me he gastado Las bits también Ha sido horrible Tío Ha sido horrible El tío El tío ha tirado el shell Por lo menos Creo Pero es que encima El shell me jode Con lo de los básicos Tío Es que es de coña Tío En fin Vamos a pushar esto Vamos a pillar ya El telquil El Lo diré Tío Esto Y lo pean Y a ver Qué coño se hace De último ítem Porque Yo pensaba Que con la doble defensa Iba a estar yo muy bien Porque no me mataba nunca Pero Claro Si tiene la ultica De x100 Y no me recupero De la osia Que me ha dado De la ulti anterior Hacemos un ataúd Es que no tengo rango Tío No le puedo hacer un Ay fallo tío Bueno creo que hubiera muerto Así que menos mal Es que no le quito nada tío Si le quito 70 por básico Cabrón O sea ya tengo full build No puedo hacer nada No puedo hacer nada más La poti esta Y ya No tengo nada más Voy a tirarme aquí Como un Enfermo Vale bien No sé si me da Supongo que si me da Va a tirar el fénix Tres No No le he matado tío O sea no le he tuneado Ya te han caído un poquillo A ver Va a gastar un xander El shell creo que no lo ha gastado Necesito ese fire For sure O sea el red Perdón Voy a tirarme esta mierda No sé para qué La verdad Muy desesperado Tío ya Pero bueno Es que no le quito nada tío A ver qué tal Ese red Lo necesito 100% Esto cómo funciona Lo pongo en un sitio Explota Y en ese rango Están en low ¿No? Los otros Smy 2 Smy 2 Compared to Smy 1 Smy 1 That should feel Faster O más dynamic Not sure About dynamic But I'm really Enjoying the graphics Everything Surrounding the game I guess Plan de acción Ni puta idea Me piro Estaba comprobando A ver Estaba testing limits La verdad Vamos a hacernos el fire ahora Para tener el Su fenix tirado Cuanto salga Joder, estoy un poco jodido Me ha quitado demasiado Pensaba que yo le iba a quitar más a los básicos ahí Espérate, a ver si me puedo tirar ahora ¿Saco si el tío está aquí? No Qué putada, tío Vamos a pillar la poti de 3k Vale Nos lo hemos... Ah, no, no, no lo hemos llevado a nosotros Me quedo calvo A ver, haz hasta la ulti Tengo que tirarme ahora a muerte Tengo que tirarme a muerte ahora Me quedan 10 segundos del red Pero bueno, supongo que la poti de 3k compensa Voy a tirarme a muerte ahora Tío, otra vez tiene la ulti, tío Pero esta... ¿Qué cojones? El Kronos Pendant ¿Qué coño es, brother? Pero estamos locos, ¿o qué? Vale, pues nada, tío Ya no me puedo tirar Nunca más Siempre va a tener la ulti ¿Qué tiene? Es que no... No sé, tío El blue le da 30% de culo a este tío Y a mí no, ¿o qué? Tengo el tiempo... No sé Distorsionado o algo No lo entiendo Me quedo loco, tío 40% de cooldown O sea, he backeado He vuelto al Fenix Y ya tenía la ulti Ya han pasado un minuto, tío Qué locura Qué locura, tío De verdad, qué locura Qué locura, tío Picha, me estás diciendo Que no vas a salir, tío Del puto Fenix Con Anui Doble defensa, loco Que te voy a tener que estar buscando Ya en el Fenix Menos mal No Me vi a cagar en todos los muertos, tío Estaba el game ahí, tío He choqueado como un hijo de puta, tío Me jodas, tío La ulti sin CD tiene 70 segundos ¿Me estás diciendo que la Anubis va con 35 segundos de... Bueno, 40 segundos de cooldown en la ulti? Es coña, ¿no? Pues nada, señores A farmear a la poti de 3k de defensa Y si no gano en 3 minutos Habré perdido el game igualmente Vamos a pillarla Necesito la Beast for sure Para luchar, pero... Se me va a gastar la poti, tío Mira cómo me está jugando a este pago Dios mío, tío Dios mío de mi vida, tío Vamos a jugar en el Blink A ver si puedo Blink Es que... No sé si el Blink de fuego me renta, tío O sea, supongo que sí Pues no puedo hacer otra cosa, pero... El tío no se está moviendo Voy a poner la poti de 3k Me queda un minuto, tío Tengo que salir al... Tengo que salir a hacerme el Fire o algo, supongo Esto es real, tío Dios mío, ¿acabo de ganar? Dime que sí, por favor Por favor, dime que sí, tío Y yo menos mal, cabrón Digo, este game lo pierdo for sure, tío Vaya hijo de puta este tío, tío Cómo ha jugado, qué asco Qué jodos de Silvanus, tío Por Dios Madre mía, tío Estaba dándole ahí unos cuantos besos al Fenix De coña, tío Tachamos Silvanus Tachamos Silvanus Música Música Tachamos Silvanus Tachamos Silvanus Tachamos Silvanus Música Calón Silvanus Tachamos Silvanus